¿Qué es el proyecto ATIEMPO? El proyecto ATIEMPO nace para reducir el paro en los colectivos más vulnerables, sobre todo enfocados en las personas con capacidades especiales en edad laboral. Es una aplicación móvil de alta accesibilidad, usabilidad, realmente intuitiva y simple, adaptable al uso de cualquier persona, desde discapacitados hasta ancianos. La idea de ATIEMPO surge al ver a una madre con su hijo discapacitado mientras subía a la cuesta de mi barrio y le pesaban las bolsas de la compra. Igual en esta situación, ancianos y personas con escasa movilidad. Esta situación me llamó la atención y comencé a investigar. De aquí nace ATIEMPO. Es una sensación y una emoción indescriptible que un proyecto que nació de una inquietud haya llegado a la final frente a tantos fuertes competidores de toda España, para mí ya es un gran logro y es una emoción y una motivación increíble. El mayor reto, sin dudas, ha sido la elaboración del plan de negocios que tuve que abordar todos los departamentos de este, pero gracias a los conocimientos adquiridos en EUDE se me ha facilitado muchísimo la tarea. El MBA de EUDE me ha abierto como una caja de herramientas que me va a servir siempre, tanto en la vida personal como en la vida profesional. Como decía ahorita, de no ser por EUDE, se me hubiese dificultado muchísimo la tarea del desarrollo de este proyecto. Para mí las habilidades, desde mi corta experiencia, que debe tener un líder empresarial, es un dos en uno primeramente. Es la actitud y la disciplina. Porque no siempre vamos a tener motivación. Y cuando nos queda la motivación, lo que nos queda es la actitud para afrontar las ganas que tenemos de lograr nuestro cometido y la disciplina para levantarnos e ir a por ello. Sigo y recomiendo EUDE Business School. Los conocimientos, las experiencias, las vibras que se viven en EUDE son únicas. Gracias.